Bienvenido una vez más al segundo video de esta serie de videos de apoyo socioemocional en cuarentena. Como vimos en el video anterior, vimos las etapas. Bueno, las principales afectaciones que sufrimos en estos días son Problemas para dormir Conductas regresivas Apego excesivo a sus cuidadores Tristeza o angustia Enojo gran parte del tiempo Así que, por ejemplo, si ustedes tienen problemas para dormir, sabemos que estamos siendo afectados. Conductas regresivas es volver a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo Recordar el evento una y otra vez Eso es una conducta regresiva Apego excesivo a sus cuidadores Por ejemplo aquí a los enfermeras, enfermeros o alguien que los esté cuidando También como que sienten más esa necesidad de que estén con alguien Por ejemplo, los adultos mayores que tienen sus cuidadores Ellos se sienten más apegados a ellos en esos momentos Tristeza o angustia Eso también ya lo veíamos, que está bien llorar en estos momentos Sé que no es fácil también llorar para nosotros, por ejemplo, que somos hombres Nos cuesta trabajo llorar, pero podemos llorar, es válido Enojo gran parte del tiempo Igual muchos de nosotros nos vamos a sentir enojados Y vamos a tratar de una mala manera a nuestros seres queridos Pero quiero que sepan que es por lo que estamos viviendo No porque estemos enojados realmente con esa persona Todas estas son conductas normales ante la situación anormal que están viviendo Así que no se preocupen chicos o chicas, amigos, amigas, alumnos y alumnas Es normal Aunque la mayoría de las niñas, niños y adolescentes Puedan recuperarse de una situación de emergencia o desastre con ayuda de sus redes de apoyo Es probable que un pequeño porcentaje desarrolle reacciones negativas Como problemas en el desempeño escolar Ausentismo escolar Trastorno de estrés postraumático Problemas de ansiedad y depresión Así que chicos, padres de familia, hay que estar pendientes Si vemos algún cambio en la conducta de nuestros hijos, hijas, alumnos, amigas, amigos Después de cuando acabe esta cuarentena Mientras se esté dando la cuarentena Y si están dando estos cambios, estos trastornos Son normales Lo feo por decirlo así Es si siguen estos comportamientos Ya que regresemos a la nueva normalidad Es necesario conocer las posibles reacciones que las niñas, niños y adolescentes Pueden tener ante una situación de emergencia o desastre Para brindarles ayuda cuando lo necesiten Para poder entender cómo nos puede afectar un evento de alto contenido emocional Se ha propuesto dividir al individuo en cinco esferas Que da origen al modelo KASIK Que son conductual, afectiva, somática, intrapersonal y cognitiva Ahora vamos a analizar cada una de ellas En el modelo conductual Se refiere a estar encerrado en sí mismo o muy quieto O sea, sin moverse No responder cuando se le habla O no hablar en absoluto Desorientación ¿A cuánto les ha pasado que han dicho Solo tengo el día de ayer, hoy y mañana? Ya no lo ven como lunes, martes, miércoles Ya no lo ven Empieza un poco de desorientación No estar en condiciones de cuidarse a sí mismo o a sus hijos Por ejemplo, dejan de comer, no beber O no pueden tomar decisiones muy sencillas Para la parte afectiva Empezamos a notar llanto, tristeza, decaimiento del ánimo Sufren de pena Son muy ansiosos o tienen miedo Nerviosismo Irritabilidad Enfado Sentimientos de culpa o vergüenza Emocionalmente inerte O no poder expresar emociones Sensación de irrealidad O aturdimiento Esto lo podemos ver así como que ¿Dónde están los zombies? Yo esperaba en este apocalipsis zombies Pero pues no hay zombies Voy a hacer un ejemplo La somática Somática se refiere a lo que te está pasando a ti mismo Por ejemplo, temblores que te tiemblen las manos Que tiende tu cuerpo Dolores de cabeza o dolores del cuerpo Sensaciones de agotamiento Pérdida del apetito A muchos se les ha dado que han perdido el apetito O al revés Tienen demasiado apetito Problemas de sueño Problemas de sueño Como lo veíamos anteriormente Hipervigilia O sentirse muy alerta O sea que usted no es así como que Cualquier sonedito ya les llama la atención Así que ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿Qué se escucha? ¿O por qué? ¿O por qué no hay ruido? ¿Qué es eso? En el interpersonal Nos estamos refiriendo A confusión Sueños recurrentes Flashbacks Temer que algo terrible va a ocurrir En la parte cognitiva Que estén confundidos Ah, no, espérame En la interpersonal Perdón En la intrapersonal Nos estábamos refiriendo A que evita conversaciones Actividades Lugares O personas Está evitando todo eso Y ya como lo dije hace rato Me confundí La cognitiva Era la confusión Sueños recurrentes Flashbacks Y temor que algo terrible va a ocurrir Bueno, si quieres saber más de esto Puedes darle click aquí en el enlace Que te dejo en la descripción O suscríbete Dale manita arriba Like o dislike Activa la campanita Y sabré que quieren más contenido de este tipo Nos vemos En el siguiente video Por supuesto